¿Qué me habías dicho? Era este tema, luego era Culeao, ¿qué me has dicho antes? Culeao de Bardo Culeao, vale, voy a buscar Bardo Culeao, si no me sale pues me tendrás que pasar el link, porque yo no sé, o sea, creo que es alguien que hemos escuchado ya antes, pero es que sois muchos y me hago un lío, ah, vale, vale, era esta, vale, perfecto, pensaba que eran de otros, vale, pues escuchamos esta y luego me tocará la que me han pasado de Ferro BK, sería la siguiente, vamos siempre en orden de lo que me vais pasando y vamos a ir escuchando una por una, ahora nos toca Centu, Weeping y yo por vos, Centu, 128, God, y Centu, a ver el canal, Centu, a ver la producción eres, el de la producción, según me has comentado, ¿no? Vale, vale, eres el de la producción, perfecto, ah, y cantabas, cantabas, me acuerdo, me acuerdo, vale, pues tienes unas cuantas canciones también, y sin más, ¿esto qué es? pero tío, lo de la foto esta, el vídeo, tío, hostia, qué guapo, tío, o sea, está como, es como cutre dibujado, pero a la vez guapo, ¿sabes? muy, muy distinto, me mola, ¿eh? te lo digo totalmente en serio, ¿eh? está guay, porque son, lo has dibujado tú esto, ¿quién coño lo ha hecho, tío? y además que se mueven, ¿eh? está guapo, tío, o sea, es como keep it cutre, ¿no? hashtag keep it cutre, pero con gusto que se mueva, tío, no sé cómo lo haces, ¿eh? que se mueva, como que coño, aquí, la putada también, es que el altavoz se mueve, quizás con inteligencia artificial, no tengo idea, ¿eh? y claro, se te queda la sombra del tío que coge el micro, como si no hubiera nada, ¿no? es un poco, tío, aquí también, pero está guay que se mueva, tío, ah, tiene subtítulos, bueno, pues, ah, pero puestos aquí, qué bueno, qué bueno, no son automáticos, ¿no? qué bueno que estén así, qué bueno, tío, pensaba que no tenían, ¿por qué hay gente que prefiere hacer este tipo de subtítulos y hay gente que los pone directamente en el vídeo? ¿entendéis lo que quiero decir? ¿qué es más fácil o por qué un artista elija una cosa y otro otra? ¿qué conviene más o qué es más sencillo? no lo sé, ¿eh? no estoy seguro, tío, lo hizo un amigo, se agarra imagen por imagen y se mueve por separado, vale, 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 hostia, curioso, y los dibujos y todo los habrá hecho él, vale, vale. o sea, yo pregunto todo esto porque yo quiero poner subtítulos en mis canciones y quiero hacer cosas y por eso pregunto también qué micros usáis, qué programas, qué autotunes, para yo conocer también y y ver qué hace la otra gente para coger ideas y poner referencias. muy cortita esta canción de las dos formas es igual de sencillo no sé, yo con el Johnny Vegas, si quiero hacerlo, estaría un rato, ¿eh? o sea, tú, para poner los lyrics, estos de YouTube, por ejemplo, ¿qué pones? del segundo, le dices a YouTube, por una aplicación que tenga o lo que sea, del segundo 20 al 26, estas letras, del 26 al 30, estas, o sea, no le pones la letra solo y YouTube ya te va reconociendo que partes en cada una, ¿no? o sea, tú le pones del 6 al 10, esto, vale, 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 o sea, no... es lo mismo que si lo hicieras en un programa de edición de vídeo al final, tú pones el cartelito en la aplicación, pones el texto y lo alargas en la línea de tiempo según el tiempo, o sea, escurro, porque tienes que escucharte la canción mil veces y ver de qué segundos a qué segundos, eso es lo que más pereza da y luego tener la letra escrita en un Word o lo que sea, ir copiando barra por barra y ir poniendo ahí la canción, lo que más trabajo da es lo de los segundos, obviamente comparte una sonrisa, a ti, él solamente te hace llorar, ve, abre los ojos ya, yo no te voy a ilusionar que no entiende, es que el otro te hace mal, no lo siente, contigo quiere jugar y yo no entiendo cómo sos perfecta, que sos para mí no me hace fiquita y está mal, ¿no? como es sos perfecta, sería como sos perfecta Todo para vos, todo para vos, yo te valoro Todo para vos, todo para vos Me gusta que esta parte rompa Me parece una canción de una serie de estas de dibujos, de anime o de... Es un poco ese rollo, tío. Está guay, tío. La primera parte no me ha gustado tanto, pero bueno, es que el mérito de estas canciones también es la parte que rompe ahí todo y tal. Y está guay, tío. Yo por vos Aquí se mola mucho el yo por vos El autotune subiendo y bajando como un loco. Lo escribí muy bien, buena canción, tío. Sinceramente, no sé cuándo eres tú que cantas o cuándo es Whipping, porque no sé qué voz tenéis, pero creo que los dos bastante bien. No me ha parecido que uno lo haga mejor que otro. Tipo opening, que es exacto. O serie de Disney, justo, justo, justo. Literal. Típica serie, tío, de anime o de Disney Channel. I